Este es un éxito, DJ Vampiro Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibía Como siempre sin tarjeta Te mandaba de un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto la estima? Será más que el hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de tenura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibía Como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado el trabajo y la mira de reojo No dice nada porque él sabe todo Ella es así feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se caía ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violeta Vampiro VAMPIROS